Venimos con nuestra cumbre psíquica con grandes como Karen, Álvaro y por supuesto Don Joseph. Y la pregunta es, ¿existe alguna conexión, existe alguna relación, se puede hacer entre las marcas de nacimiento, Joseph, las días pasadas y los de Yabu? Por supuesto, yo creo que todo está relacionado, pero muy, muy íntimamente. Tanto en la parte que decía Álvaro, como de relación de que todos tenemos algo de nuestros ancestros. Herencia genética. Herencia genética, como en la parte de lo que es estrictamente la reencarnación. No hay que olvidar que los primeros cristianos hasta el siglo IV creyeron firmemente en la reencarnación. Ahora por intereses de la iglesia y a su conveniencia existe la resurrección. Pero siempre todas las culturas y todas las civilizaciones han creído en la existencia de la reencarnación. Oye Karen, y la lectura del tarot, cuando una persona, tú le dices, mira, sabes, quiero ver sobre mi pasado, ¿puede el tarot darte indicio de que está leyendo una vida que no corresponde a esta o toda la lectura se circunscribe a tu actual existencia? Bueno, yo más que al tarot, yo lo asocio a la numerología. Hay una tabla que se encontró hace muchos años atrás que se llama Hamamú, que es la encargada de acuerdo a la numerología basado en tu nombre completo, fecha, nacimiento, horario. Puede distinguir cuál fue tu última vida, no más antes. ¿Pero te puede dar detalles de tu última vida? Daba los gustos, el hobby, lo que te gustaba, si te casaste, si tuviste hijos, a qué te dedicaste. ¿En qué parte viviste? Exactamente. Entonces algo bastante, bastante entretenido, porque nosotros trabajamos eso mucho tiempo. Y daba la coincidencia incluso de que doctores en la vida de hoy, sí habían sido doctores en su última vida también. O sea, uno tendría a repetir quizás la nueva vida a ciertas cosas. Incluso muchas veces cuando hay closa, inconclusa, se dice que sí, tú puedes volver. Ahora, el tema de la reencarnación, dicen por ahí que también uno se va topando con las mismas personas en distintos roles. ¿Esto es así? También puede ser. O sea, que tu mamá puede ser tu hermana en otra vida o tu hija. Mi hija, exacto. Sí, sí, sí. Sí, eso puede, pero no necesariamente con todos los familiares o con todas las personas. Como hay personas que tú recién conoces y no sabes por qué tú tienes un lazo, un cariño, si recién la conociste. O lugares. A eso me llaman las almas gemelas, que se encuentran, si se tienen que encontrar en esta existencia, se encuentran, como me pasó con mi esposa. Y si no, no se encuentran a lo mejor en varias vidas y siempre terminan. Van probando, probando a encontrarse. Con las regresiones hemos conseguido retroceder, por lo menos hasta ella, a la época incaica. La mía todavía no la sé. Oye, Álvaro, y en caso tuyo como psíquico, ¿es posible que hayan señales en el presente que de alguna manera te advierten o te pavimentan el camino hacia ciertos hechos que tienen que ocurrir prácticamente de forma inevitable? Sí, por supuesto, hay señales. Hay señales, uno puede ir captando esas señales, puede ir leyéndolas, como decía recién también. La vida está constantemente entregando ese tipo de signos, de símbolos. O sea, la recomendación es estar siempre atentos a las señales, de alguna manera. Bueno, fíjense que la gente se comenzó ya a manifestar en nuestro hashtag, obviamente, Cumbre Psíquica Mañaneros, y la pregunta la hace Constanza Sánchez, que dice, tengo una consulta, tuve un pololo que tenía los mismos lunares que yo. ¿Qué onda te pasaste? Y supongo que todavía están pololeando, de hecho. Estarán conectados de otra vida. Bueno, ya no, en realidad. ¿Joseph? Podrían haber sido perfectamente hermanos gemelos en otra asistencia, es la primera. A bote pronto es la primera impresión que se me ocurre, porque repetirse los mismos lunares implica un componente genético, implica un componente de sangre, y no tiene necesariamente que ser en esta existencia. Puede haber sido en otra existencia anterior. Claro, porque eso es casi como tener la misma huella digital. ¿Qué tiene la otra postura? ¿Qué? Voy a ser escéptico en este momento, después puedo dar una explicación más paranormal. Pero mira, el déjà vu realmente es una ilusión de la memoria, según la teoría neurológica. Ocurre en el hipocampo, algunas células se activan, antes de que nosotros nos demos cuenta, es como una especie de ataque a epilepsia, parcializado. Entonces tú tienes la sensación que ya viviste algo antes, que realmente estás viviendo por primera vez. Claro. Y las vidas pasadas, lo mismo, los niños que tienen este tipo de fenómenos, ellos, todos los que estamos acá sentados no nos acordamos lo que nos pasó a los dos años. Porque tenemos una cosa que se llama amnesia de infancia. Porque las células del hipocampo en ese momento están desarrollándose y se pierden esas memorias. Pero sí hay cosas que son inexplicables, como gente que tiene gustos específicos por una cultura que no conoce y que sabe palabras, y cosas que son realmente raras y que si de repente las empieza a ver, se deben a resabios de vidas anteriores. Bueno, de hecho, muchas consultas comenzaron a llegar ya respecto al tema de la reencarnación. Y de eso precisamente vamos a andar a la vuelta de esta brevísima y última pausa comercial.